La entrega de más de 1.600 notificaciones a profesores de Michoacán para que se ajusten a las disposiciones de la reforma educativa y realicen el examen, tuvo complicaciones en una región del estado, manifestó la secretaria de Educación Silvia Figueroa Zamudio. En Zamora fueron detenidos dos de nuestros notificadores, incluso se retuvo la motocicleta que llevaban, pero hubo un auxilio oportuno de la autoridad, de la policía. La funcionaria apuntó que a pesar de este imprevisto se logró llevar a cabo el proceso de notificación. Señaló, en algunos casos fue personal y en otros se dejó el documento en la puerta del plantel, pero de cualquier forma tendrá la misma validez legal. Definitivamente no hubo una firma de recibido, pero sí hubo un testigo, hubo testigos presenciales que señalan que fueron llevadas al plantel. Figueroa Zamudio aseveró que se actuó bajo los lineamientos legales con el apoyo de federatarios públicos para cumplir con esta etapa del proceso y tenga los suficientes cimientos jurídicos. Para Cuasar TV, César Hernández.